Continuar su trabajo y continuar la política como profesión, en el sentido de buscar orientar, influenciar, pensar en favor de las mayorías y plantear caminos. La política no es tener un cargo, no es ocupar la presidencia, la política es influir sobre quien esté en la presidencia o ejercer la presidencia con habilidad y justicia. No tiene sentido creer que solo tiene poder el que está en la presidencia, ese es un concepto equivocado. A veces el que está en la presidencia está encerrado y encarcelado en su palacio y sabe que fuera está la verdadera opinión y está la verdadera fuerza. Y siempre busqué hacer grupos con los que conversar una vez cada 15 días, cada semana, grupos de diferentes niveles para estar enterado y básicamente leer la prensa. Usted dice que leía los periódicos, pero aquí en Ecuador hay periódicos que el presidente los rompe públicamente y dice que otros sirven para madurar aguacates. No, yo no creo que sirvan para eso. ¿En algún momento llegó a pedirles a sus ministros de Estado, en las dos presidencias, no acudir a los medios de comunicación privados? No, no ahora, hay que reconocérselo al presidente Humala y no en mi gobierno, porque uno no puede pelear con el mensajero. De alguna manera el periodista es un mensajero de cosas que escucha, de cosas que recoge. A veces en los gobiernos nos gustaría que lo digan con menos acrimonia, con menos incisividad, pero ese es parte del estilo de la prensa. Y lo que siempre he dicho yo es, tengo que pensar una noticia o crear una noticia que ni la prensa más adversaria pueda dejar de presentar en la carátula. Según usted, no tiene mucho sentido acudir a la OEA pidiendo correcciones, como lo ha hecho el presidente Correa. Bueno, también en el Perú a veces tenemos críticas contra la relatoría en el tema de la lucha de los Estados contra el terrorismo. Que a veces pareciera que los Estados son los victimarios, las sociedades son las agresivas contra los terroristas, pobrecitos. Pero eso se corrige, eso no se soluciona liquidando una organización, sino corrigiéndola. Siempre será necesario que por encima de la jurisdicción nacional, que cada vez es menos nacional justamente por las comunicaciones y por la globalización del espíritu humano, haya instituciones superiores que pueden llegar hasta el Tribunal Penal Internacional. Siempre es necesario que los derechos humanos que son universales sean garantizados de manera universal. De manera que las instituciones internacionales siempre serán positivas. Yo creo que lo que hay es que tener paciencia, constancia y buenos planteamientos para lograr que otros países se unan a la rectificación de las cosas. Que el tema de la OEA, que se reúne cada año, vamos a cosas prácticas y concretas. Mire, los lirismos los dejé en mi primera juventud. El pueblo lo que necesita son realidades. ¿Es cierto que dijo alguna vez que el presidente Correa le daba ternura porque se parecía a usted, pero en la primera presidencia? Sí, yo creo que Rafael es un hombre de gran emocionalidad y siente y quiere cosas que todos hemos querido. Ahora siempre le he dicho a Rafael la emocionalidad, hay que saber limitarla. Pero es el presidente que los ecuatorianos han elegido. Empecé esta entrevista preguntándole qué había después de servir como presidente al Perú dos veces. ¿Una tercera presidencia? Hay una cierta obsesión en mi patria en creer que yo estoy preparando todo con una enorme capacidad de análisis y de manipulación para el año 2016. Yo quiero vivir en paz y serenamente, sin dejar la política, porque entonces dejaría el sentido de mi vida. Siempre estaré dispuesto a servir, de verdad. ¿En cualquier lugar? ¿Abajo o arriba? Siempre estaré dispuesto a servir. Gracias. Gracias.